Nosotros tenemos un observatorio municipal en el departamento que va más o menos tomando nota de los precios en general. Hoy hay una norma de oferta y demanda donde un poco cada comerciante va teniendo su estrategia, por ende sus promociones y demás. Una cosa es el Movete por la Yoja donde nosotros garantizamos que en el departamento se puedan sobre todo canjear los puntos de los servicios contratados. Otra cosa aparte es la escala de precios que va por cada uno de los servicios. En eso quiero decirte que Chilecito es muy competitivo en términos de precios en general. Y creo que parte de esta competencia se vuelca a la decisión que ha tomado el gobernador de sostener la tarifa energética. Lo que permite elaborar un costo muy bueno o por lo menos sostener los costos para todos aquellos empresarios locales. Y esto nos vuelve muy competitivos. También te digo que Chilecito tiene una oferta muy variada y que eso hace de que compitan entre ellos los diferentes empresarios y eso hace de que podamos sostener precios en el departamento. No sé cuál es la realidad en los otros departamentos en términos generales, pero sí creo que Chilecito está muy competitivo con los precios en general. Hay una diferencia entre el fin de semana que pasó respecto al lunes, donde vemos que el tablero de reservas comienza a moverse, donde vemos que las oficinas de informe comienzan a moverse. Y eso es un termómetro que vamos teniendo de que hay circulación. Nuestras proyecciones para estas vacaciones es que va a ser una temporada de regular a buena, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa la nación. Esperamos un fuerte impacto del Movete por la Yoja, apuntalando en términos generales la demanda de servicios turísticos. Y por sobre todas las cosas, tenemos en cuenta que el turismo es una industria que, como todas las industrias, está sujeta a una fuerte recesión nacional, recibiendo los impactos de las malas decisiones económicas que a nivel nacional se vienen tomando. ¡Gracias!